Hola, hola Scorpio, mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial, soy Maribel. Scorpio, mis amores, os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana para compartir con vosotros lecturas y predicciones de semana entrante. Comienzo como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Y ni qué decir tiene, por supuesto, también con esos mensajes a través de la canalización de parte de mis guías espirituales para vosotros. Sígueme hasta el final del vídeo porque vienen más predicciones que serán de tu total interés y te servirán de gran ayuda. Scorpio, muchísimas gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones que me regaláis en cada vídeo. El cariño, recordaros que es recíproco. Gracias también a los antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes aún no lo estéis, yo os invito a suscribiros desde ya de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer a nada en absoluto. Y con ello puedas recibir todo lo que yo subo los 365 días del año, totalmente gratis. Clica en campanita en cada vídeo que veas, pulsando en la opción donde te indica todas para que así te lleguen todos mis vídeos y no te pierdas ni uno. Son lecturas muy generales, no tienen fecha de caducidad. Como son muy generales, pues debéis de tomar solo lo que os resuene, Scorpio, y amoldarlo a vuestra historia, a vuestra situación. Lo que no te resuene, suéltalo, déjaselo al universo, a otros Scorpio les resonará. Te digo también que son lecturas a tiempo divino. No tienen fecha de caducidad. Comenzamos. Dicen aquí con la orientación preventiva para que sepas a qué punto de tu organismo deberás prestar más atención, Scorpio, semana entrante. Esto no son diagnósticos, ¿de acuerdo? Es orientación preventiva. Aquí dicen que vais a estar celebrando una situación que habéis venido pasando respecto a tema de salud. Perdón. Y vais, estáis ya comenzando a florecer sobre ese tema. Si es algo crónico, estás experimentando, vas a empezar a experimentar a partir de semana entrante una estupenda mejoría. Si no es crónico, que es algo que te haya sucedido por primera vez, el tratamiento que tus médicos te han puesto está dando muy buenos resultados en tu organismo y a partir de semana entrante te vas a sentir súper equilibrado ya sobre esa situación. Tu salud equilibrada y muchísimo mejor ya bien del todo. Lo vais a estar celebrando. Dicen para otro grupo de mis, Scorpio, que vigiléis vuestra presión arterial. Para otros u otra, bueno, para Scorpio en general dicen que os cuidéis de caídas, de resbalones, de incidentes, de cortes, si manejas herramientas o si manejas algún objeto cortante o punzante en la cocina de tu hogar porque los manejamos, ¿no? Cuando nos ponemos a cocinar. Así que cuidado. Algunos de vosotros si estáis saliendo de un periodo de convalescencia, de un posoperatorio, estáis todavía guardando reposo o te sientes molestias en la espalda o lo que quiera que sea o en una pierna y tu médico te va a recomendar reposo. Esto va a ser algo temporal porque muy pronto te pones en marcha, muy pronto te pones en activo. Aquí dicen en lo laboral que algunos de vosotros estáis esperando por un juicio laboral que tiene que ver con tema laboral, ya sea por cuenta ajena o ya sea si tienes empresa propia. Pero esto veo que corresponde más bien a personas que trabajáis por cuenta ajena. Si tú estás en búsqueda de empleo, el lunes vas a tener noticias, no para todos y para algunos, de una buena empresa donde te han estado seleccionando y te van a decir de comenzar o el mismo lunes o el martes. Entre martes y miércoles, quienes estéis esperando por esa noticia sobre ese cambio, si tú has estado moviendo energías para cambiarte a otra empresa o si has solicitado cambio dentro de la misma que estás, te van a estar comunicando entre martes y miércoles que ese cambio se te da. Otros u otras no te van a estar renovando contrato, parece que os cumple esta semana, no te lo renuevan o eres tú quien no quieres que te renueven. Otros u otras hay un empleo donde tú estás trabajando actualmente que te sientes traicionado o traicionada o te van a traicionar. Pero vas a poder salir airoso de esta situación y triunfante. Puede que os llamen de una empresa donde vas a tener que hacer turno de noche o por lo menos al comienzo. Personas de Scorpio que tenéis empresa propia. Se ve que vienen ascensos, pero aquí habéis ido algunos a limpiaros, algún profesional o vais a estar yendo. Y me parece genial porque aquí os han trabajado. Personas de la competencia, una o dos personas, Scorpio. En el momento en que os limpiéis, aquí dicen que entran noticias buenas, noticias positivas, noticias de entradas de trabajo y con ello viene ese aumento para tus ganancias. En el amor, aquí dicen para los solos y solas que te vas a juntar con dos o tres personas diferentes y vas a tener que sopesar a quién eliges. No para todos, sí para algunos. Para otros y otras, solos y solas, llega una persona con muchas energías de tierra o su ascendente en tierra, tenga el signo que tenga. Es alguien que está predestinado o predestinada en tu vida y tú es la de él o la de ella. Sois pareja por destino o almas gemelas, como tú lo quieras llamar. Mira, Scorpio, aquí hay una persona del pasado que no deja de llevarse las manos a la cabeza, que no deja de arrepentirse de lo mal que se ha comportado contigo. Además lo comenta mucho con una persona, amistad o familiar en otros casos. Se va a estar comunicando contigo. Lo único que aclama al cielo cada día o en quien él o en ella crea que por favor lo aceptes, que por favor lo escuches, que te deje, que le dejes o la dejes, que te explique. Que cuando te explique tú vas a entender muchas situaciones que antes no entendías, dicen aquí. Entre algunas de ellas, brujería. Esta persona ha descubierto que os hicieron brujería y por eso os separaron. En otros de los casos, porque le fueron hablando muy mal de ti para otro grupo de vosotros. Y esta persona ha descubierto que es mentira y en el fondo reconoce que te sigue amando y que el comportamiento que tuvo hacia ti no lo merecías y además por cosas tan injustas. Dicen también que esta persona y tú sois almas gemelas. Yo veo aquí que vais a tener un encuentro, aquí hay una cita de tomar algo, de ir a cenar, de que te lleve a un cine, de que te lleve a bailar y después vais a pasar la noche entera juntos. Y va a ser una noche muy, muy pasional y viene para quedarse en tu vida. Scorpio, esta persona te ama. Yo veo aquí persona con muchas energías de tierra, con muchas energías de aire, pero puede ser del signo que sea, ¿de acuerdo? Esta persona lleva muchas noches sin dormir, muy intranquilo o intranquila. Así que ya lo demás dependerá de ti. Personas de Scorpio que ya tenéis pareja, se ven avances, vais a estar viajando con vuestra pareja, algunos de vosotros, no todos. Pero aquí me dicen que hay mucha, mucha estabilidad y viene mucho amor para las personas de Miss Scorpio que estáis en pareja. Algunos de vosotros vais a proyectar de casaros o te lo va a estar pidiendo tu ser amado, te lo va a decir de sorpresa. Aquí dicen que os sentisteis estafados o engañados por una mujer. Dicen que esto lo pusisteis en manos de la ley. Esto va sobre un dinero. Ha sido una situación que ha estado muy parada y ahora se pone en movimiento. Vais a estar teniendo noticias. Noticias y noticias buenas. Aquí también sientes que te quitaron algo que era tuyo o algo que perdiste, ya fuera un dinero que prestaras o lo que quiera que fuera. Esta situación a día de hoy está muy bloqueada. A día de hoy. Pero dicen que en 10 días, 10 horas o 10 días de que tú veas este vídeo, Scorpio, tú vas a tener una buena noticia respecto a ese dinero porque veo que es una cantidad importante. Cuidado con posibles robos. Cuidado. Cuidado con un hombre. Cuidado con dos hombres. ¿Vale? Que tú vayas por la calle o que vayas viajando a tu trabajo, lo que, donde quiera que sea. O que te hagan una llamada telefónica con una trampa. Donde quiera que sea. O sea, este peligro de sustracción, Miss Scorpio, puede ser tanto a nivel físico, que tú estés en la calle o en el lugar que sea, o que abras la puerta de tu casa a quien no se la tengas que abrir. ¿Vale? Como puede ser online. De que tú recibas a lo mejor un email con un enlace, que no cliquéis en enlaces desconocidos, por favor. ¿Vale? Cuidado si tú haces alguna gestión online con tu tarjeta bancaria. Cuidado si vas a un cajero automático a sacar dinero. No vayas a una calle solitaria. Ir a centros comerciales, que por lo menos hay gente, hay vigilantes de seguridad. Mucha precaución. ¿Vale? Porque esto aquí sería por un hombre o por dos. Porque yo aquí veo tanto un hombre como dos. Mucho cuidado con esto. Y te quitarían, te sustraerían una cantidad bastante importante de dinero. Mucho cuidado. Esto, sabiéndolo, se puede evitar. Esto es evitable. Aquí hay una espareja que te debe también dinero. sobre todo el tema de de manutención de alguna personita o personitas de ambos. Ya me entendéis. No se puede mencionar otra cosa aquí. O a lo mejor alguna pensión compensatoria. Te debe muchos atrasos. Te va a tener que dar todo. Todo, todo. Hasta el último céntimo. Todo. Se pone en marcha también, Scorpio, una situación que tiene que ver con un dinero. ¿Vale? Vais a estar viajando para llevar a cabo unas firmas y para que te puedan ingresar en tu cuenta bancaria este dinero. Aquí os han traicionado mucho. Aquí ha habido traición por un hombre con energías de tierra y de fuego. ¿Vale? Tenga el signo que tenga. Y puede que esta persona vuelva a venir a pedirte dinero. Yo también os digo una cosa. Aquí hay un es, hombre, con energías de tierra y de fuego tenga el signo que tenga que esta persona ha pagado un trabajo. Ha ido a un brujo, hombre, para gran parte de vosotros, no para todos y ha pagado un trabajo para que tu economía se te venga al suelo, se te venga al piso. ¿Vale? Como llamáis en otros países. Y lo ha conseguido. Debéis de ir a limpiaros, mis amores. Ha hecho esto pues con la mala fe para que, bueno, en definitiva tú tengas que volver a él diciéndole, oye, mira, no tengo un céntimo, ayúdame. Y ya de ahí, porque esta persona está, más que enamorado, está obsesionado contigo. Bueno, Scorpio, vamos a sacarte ese tu arcángel que te va a estar protegiendo, fuertemente bendiciéndose malentrante. Pero antes, escucharme bien. Quiero ofreceros la gran promoción que comienza en mi gabinete de tarotistas desde mañana viernes 24 y hasta el domingo a las 12 de la noche día 26. Ese Black Friday. Quiero ofreceros ese Black Friday a todos vosotros. Si tú necesitas una consulta, ya sea de hacer unas preguntas de tu total interés o de salud, trabajo, amor, economía o cualquier cosa que tú tengas que consultar, ya sabéis que mi equipo de grandes profesionales los tenéis las 24 horas del día disponibles por y para vosotros de lunes a domingo y todo el año. Grandísimos profesionales todos y todas seleccionados por mí. No he seleccionado cualquier cosita. He cogido a los mejores profesionales. ¿De acuerdo? Por y para vosotros. Aprovechate, Scorpio, tú también de este Black Friday. Aprovechate. Entonces, si tú haces media hora de consulta, se te van a regalar cinco minutos. Y si tú haces de consulta una hora, se te van a regalar diez minutos. ¿De acuerdo? Así que quiero que os aprovechéis de este Black Friday que va a durar desde mañana viernes y hasta el domingo día 26 a las 12 de la noche. ¿De acuerdo? Aprovecharos. Luego, antes de cerrar el vídeo os pasaré algunos nombres de mi fantástico y maravilloso equipo. Sal de todas esas incertidumbres. No te quedes con las ganas de saber todas esas situaciones que tú necesitas de saber y mírate con el mejor, con uno de los mejores profesionales del equipo de Maribel. Black Friday. Quiero que os aprovechéis. ¿De acuerdo? Que saquéis esos diez minutos gratis o esos cinco minutos gratis. Dependiendo. Media horita, cinco minutos gratis. Y si coges una hora, un paquete de una hora, se te van a regalar diez minutos. ¿Vale? Vamos a ver que Arcángel va a estar protegiendo a Escorpio en Sol, Luna, Venus o Ascendente. Así que quiero que te aproveches de hablar con los mejores profesionales. Caballo de Rafael. Permitidme, voy a subir un poquitín la persiana porque está oscureciendo y es de día de día, es mediodía, lo que pasa que se está poniendo como de tormenta. Caballo Rafael. ¿Qué te dice, Escorpio? Llegan relaciones sentimentales estables para ti. O el estar locamente enamorado. Os vais a enamorar, Escorpio. Dice situaciones o asuntos que van a hacer palpitar tu corazón. Así que si estáis enamorados ese amor va a ir en crecimiento a partir de semana entrante. Si no lo estáis llega una persona. Vienen personas que te van a brindar la posibilidad de comenzar una bonita relación seria y estable. Escorpio, mis felicitaciones. Rafael. Arcángel y médico divino San Rafael le podéis ofrecer una velita verde y si no pues la blanca que sabéis que el color blanco es el color universal el que sustituye a todos los colores. ¿De acuerdo? Vamos a ver mensajes de los días espirituales de los ancestros de Escorpio en solo una menos o ascendente. Bueno, han caído más de lo normal pero bueno, no pasa nada. empezamos. Escorpio, te llega, se te presenta en tu vida a partir de semana entrante una gran oportunidad. Para algunos será en el amor, para otros será en situación laboral, para cada uno será de una forma. Aquí ha quedado un tema inconcluso, ya sea con una amistad que tú has cortado pero no habéis hablado cosas que tal vez tendríais que hablar y han quedado situaciones inconclusas. Deberías de hacer que concluya esa situación, tanto si vas a retomar la situación ya sea a nivel amistad como si es a nivel amor como si vas a cortar pero debes de que hay un tema inconcluso de concluir. Dice el Escorpio alégrate porque se va a saber una verdad. Una gran verdad se descubre semana entrante que te va a venir a pedir de boca porque con esa verdad tú vas a poder tomar acción frente a alguna situación o situaciones dice amor romántico aquí vais a vivir semana entrante tengáis la situación sentimental que tengáis una semana llena de amor y de romanticismo y como nos decía el Arcángel Rafael para los solos y solas llega alguien que te va a dar mucho amor mucho romanticismo y mucha estabilidad. Llega una amistad o un amor en otros de los casos para otro grupo de Escorpio con quien vais a tener buenísima empatía. Va a ser una semana donde va a reinar la paz interna y externa a tu alrededor. Mira lo veis como yo digo cuando un vidente o un tarotista mira de corazón y con el corazón las energías se coordinan entre sí. Ahí lo tienes amor romántico y mira persona de confianza muchos de vosotros que ya estáis con ese amor estáis con vuestra persona de total confianza para otros llega una persona nueva a vuestra vida que va a ser una persona en la cual vais a poder depositar vuestra confianza porque es alguien de total confianza es lo que yo os decía alguien que no viene a jugar contigo Escorpio sino alguien que viene bueno a expresarte sus sentimientos verdaderos y bueno y además a ofrecerte lo máximo esa estabilidad que muchos de mis Escorpio lleváis tiempo necesitando y anhelando y mereciendo claro que sí vamos con si tendréis noticias de vuestra persona de interés de algún amor del pasado o de de algunas parejas semana entrante para Escorpio Sol, Luna, Venus o Ascendente primer grupo el Sol que viene ofreciéndote estabilidad o pidiéndote convivencia o pidiéndote casamiento segundo grupo le está costando muchísimo trabajo venir a ti quiere un cambio ha cortado con una situación o va a cortar y la llave del éxito te anuncia que de nuevo se abren las puertas de vuestros corazones lo que te viene ofreciendo y lo que quieres una estabilidad quedarse a tu lado para siempre nos dicen las flores porque te ama tercer y último grupo está pasando una etapa muy tormentosa pero después de la tormenta sale el Sol como sabéis y va a salir y viene con el árbol ofreciéndote estabilidad y amor en abundancia ha descubierto secretos y cosas que te va a venir contando mira está locamente esto es lo máximo la carta 24 el corazón está locamente enamorado o enamorada de ti por eso retorna vale vamos con tus numeritos de la suerte para Scorpio el Sol luna de luso ascendente números de la suerte para Scorpio Scorpio número completo de décimo de lotería es el 71.514 el 5 y el 55 os darán buenísima suerte también 6 y 66 también el número 11 también el 8 y el 88 el 2 y el 22 estaréis vibrando altísimo con el 444 1111 555 222 y 777 cuando busquéis estos números en Google los miráis tanto a nivel espiritual los mensajes como a nivel angélico pasamos ya a las letritas iniciales de nombre o apellidos para Scorpio de personas de su interés sobre todo en el amor ya sea que estén en vuestra vida o estén a punto de entrar en ella letra Q de queso U de Úrsula K de Kilo o de Kilómetro R de Río de Risa o de Romper y D de Dedo o de Dinamarca por ejemplo bien Scorpio llegamos al final de vuestro vídeo si os ha gustado yo os invito a que me regaléis un like un dedito para arriba y a que lo compartáis y ahora quiero compartir yo también con vosotros los nombres de un grupo de mi extenso y maravilloso equipo de grandes profesionales los tenéis disponibles como os decía casi al comienzo del vídeo las 24 horas del día de lunes a domingo y todo el año para cuando tú quieras hacer esa consulta privada y personalizada con tu nombre y con tu fecha de nacimiento llames el marcar es entrar de manera rápida de manera inmediata sin demoras de ningún tipo ¿vale? los minutos de tu consulta los eliges tú si así lo deseas repito aprovechate de la gran promoción del Black Friday que comienza en el fantástico equipo de tarotistas de Maribel comienza esta gran promoción del Black Friday mañana viernes día 24 y dura hasta el domingo 26 a las 12 en punto de la noche hasta ahí dura ¿de acuerdo? así que ya sabéis aprovechate de esos 5 minutos de regalo o de esos 10 minutos de regalo ¿vale? tenemos a Ana Ada Encarni Álvaro Portuguesa Carmen María Yolanda Miranda Virginia La Señora Mamen Saúl Miguel Ángel Samuel Esmeralda Olga Pilar Caridad Victoria Marisol Sandra Candela Aura Bárbara Casandra Gala Juan Lucía Cristina Jonathan Salva Katy y Amanda venga no sigas con esas dudas no sigas con esas incertidumbres que puedes salir de todas ellas desde ya cuando tú quieras llamar pero ahora yo quiero que te aproveches de la promoción del Black Friday que empieza mañana viernes mañana viernes y dura hasta el domingo a las 12 de la noche hasta el domingo 26 llévate ese regalito de esos 5 minutos o ese regalito de esos 10 minutos dependiendo del paquete que tú contrates de los minutos que tú contrates para tu consulta y mírate con los mejores profesionales mis amores os quiero mucho Scorpio os deseo una semana maravillosa os envío besitos luz y bendiciones chao